FTV, el canal de la misericordia y la asamblea plenaria ordinaria número 205 de la conferencia episcopal panameña. Invita a todo el pueblo de Dios a participar de la celebración eucarística presidida por Monseñor José Domingo Joa Mendieta, arzobispo metropolitano, el jueves 12 de enero a las 5 y 30 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Carrasquilla. Invita a la conferencia episcopal panameña.